¡Ramiro! Quieran, ¿eh? Así que es más pequeñito. Sabemos que hay un... El Muay Thai y el Vox le encantan. O sea que le gusta el strike, que no entiendo la estrategia del uruguayo que es más pequeño y está tratando de mantener la distancia que no lo favorece para nada, quizás para esto. Cuidado, porque ya está el derribo. Ahí está la primera. Vamos a ver a qué tan bien lo defiende. Se lo trata de cruzar. Me parece que trae dinamita en esas manos. Donde está entrando, generando e impactando el rostro justamente de Barna. Ahí está pegando. ...el brazo del uruguayo en ese momento, para que usted vea lo que está escribiendo en este momento, Pedro. El over. Pierna para tratar de llevar la pelea al suelo, que se siente más cómodo. ¡Ándale! Entró sabroso. ¡Le va! ¡Uh! ¡Puede encontrarlo! ¡Atención con los ángulos de los ganchos! ¡Uh! ¡Entra una rodilla de unición! ¡Este golpe más potente! ¡No cae! ¡Le revienta la cara! ¡Vaya rodillazo espectacular! ¡Lo tiene completamente noqueado! ¡Le está ya la rodilla monumentada!